Soy Pablo Lasaña Phil y esto es ¿Quién quiere hacer ensalada? Bienvenidos. De las siguientes frutas, ¿a cuál hay que pelarla antes de comerla? A. La manzana. B. Las uvas. C. El banano. D. Las fresas. Este... Este... C. Banano. Muy bien. Pélenlo, muchachos. ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¡No! ¡Uy, no! ¡En frente de las cámaras! ¡No! Una de las siguientes no es una fruta. A. El banano. B. La manzana. C. La papaya. D. La cebolla. Uy, no, la verdad, no. No sé. Preguntemosle al público, don Pablo. Bien, entonces, con el patrocinio de la Sociedad de Cebollas Anónimas, vamos a preguntarle al público. Una de las siguientes no es una fruta. A. El banano. B. La manzana. C. La papaya. D. La cebolla. Si no saben, por favor, no voten. Si saben, voten. Eh. El público llora. 99.9%. No, la E no está. Lo siento mucho. Pero la E no está. Lo siento. No, 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 no.